Mi querido sensei, Ramiro Padilla Tondo, hoy el presidente le da con todo a esa mafia pseudo-intelectual de la que forman parte Guillermo Sheridan, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y el ETC que le quieras poner. Mi querido sensei, ¿qué piensas de tus amigos, perdón, de esta gente? No, yo no me llevo con ellos. Yo no me llevo con ellos en el gremio este, en el gremio este pues todo el mundo se conoce por las ferias de los libros, ¿no? Nos ha tocado coincidir algunos, no con ellos, no los conozco personalmente. Obviamente uno conoce su obra, hay que recordar la animadversión que se han tenido Carlos Fuentes y Enrique Krause, se tuvieron a través de la historia, ¿no? Lo que planteaban, que decía Bucaracha Ambiciosa, decía Carlos Fuentes que era muy duro a Enrique Krause y Krause le respondió escribiendo en su libro Mexicanos Eminentes, la comedia mexicana de Carlos Fuentes, donde se le va con todo. Obviamente no sé si si Krause se la escribió, mandó a escribirla y nomás la firmó porque muchas de las veces consiguen escritores por encargo, lo que se llama escritores fantasma, para que les escriban los libros, ¿no? Y ellos nomás lo revisan y los firman. En esta circunstancia, en especial sobre todo con la comunidad intelectual de México, como lo he dicho aquí en el programa muchas veces, pues yo no veo, digamos, una escuela de pensamiento de ninguno de ellos. No creo que nadie vaya a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cátedra sobre la escuela de pensamiento de Guillermo Cherida o Enrique Krause o el oligar Camín, ¿no? O sea, no hay, este, no hay, no hay más que nada. Hay que reconocer que Aguilar Camín es muy buen novelista, pero desgraciadamente, pues obviamente, pues se fueron al lado oscuro de la historia y el lado oscuro de la historia, pues es lo que, todo lo que representa Carlos Salinas de Gurtari, que sentó las bases, como bien lo dice el presidente, para ser el padre de la desigualdad moderna. O sea, destruyó, destruyó en todos los sentidos aquello que alguna vez llamamos Estado de Bienestar en México, los sindicatos, hay que recordar lo que hizo con la quina, hay que recordar cómo vendió todo el aparato productivo del país, y hay que recordar también que gracias a Salinas de Gurtari en su sexenio, más de 22 millonarios mexicanos entraron a las listas deformes. Eso es desigualdad en todo su esplendor. Obviamente también tenemos que recordar que, como decía el presidente de la Madrid, Salinas se robó la partida secreta, lo dijo él, lo que le costó un problemón al expresidente Miguel de la Madrid, ¿no? Porque obviamente hay que recordar que en aquellos entonces los presidentes tenían una partida presupuestal que podían usar a su antojo, lamentaba partida secreta, si había un problema, ellos tenían miles de millones de dólares para moverlos como ellos les pegaran la gana. Por eso cuando uno ve esta mecánica de decirle a Aguilar Camino, oye, necesito una lana, pues obviamente Salinas de Gurtari podía decir, a ver, de la partida secreta le dé una lana a este cabrón, ¿para qué no esté dando látano? Así era como se manejaba en ese entonces el asunto de los dineros públicos. Ahora pues ya no existe la partida secreta, ya también se derogó la ley por la cual el presidente puede condonar impuestos, como lo hicieron Petrique Peña Nieto y Calderón, que condonaron más de cuatrocientos mil millones de pesos de impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, y en el caso de la comunidad intelectual, para cerrar mi comentario, pues obviamente tiene que ver con el mundo interior, o sea, tú proyectas hacia afuera lo que tienes adentro, o sea, nadie da lo que no tiene. En el caso de ellos, de la comunidad intelectual mexicana y todo lo que han hecho, todo el trabajo que han hecho, demeritando la labor, escribiendo el Mesías Tropical, diciendo que obviamente si Enrique Carlos se trabajó por encargo, todo indica que se ha trabajado por encargo toda la vida, es el reflejo de su mundo interior, ¿no? Es terrible que la mayor acumulación de poder y el pensar que como comunidad intelectual iban a trascender y que todo ese capital cultural, como dijera Pierre Bordeaux, todo ese capital cultural, se va diluyendo porque nadie les cree, porque hay una nueva generación, hay una sociedad más informada. Pues es terrible para ellos, porque obviamente aunque siguen teniendo sus seguidores, no entendieron que esta parte de que el gobierno les comprara todo el tiraje no los benefició, sino les perjudicó totalmente porque ese tipo de pensamiento neoliberal que ellos defendieron durante tanto tiempo, pues ahora ya se acabó, ¿no? Ya se acabó, ya no hay nada que puedan hacer ellos porque pues la sociedad está emigrando hacia otro lado y está surgiendo, está surgiendo quizá lo que llamemos a los próximos años, porque también tiene que tardar quizá hasta una generación crear una nueva escuela de pensamiento mexicano, a lo cual algunos ya intelectuales renombrados como Alejandro Rosado de Guadalajara, Roberto Pérez Scoli, o sea, hay mucho, la misma Beatriz Aldaco, que forman parte de un grupo de pensadores de las 4T, pues están migrando y están trabajando en costo de pensamiento para la sociedad mexicana. Entonces, no hay manera en que estas personas puedan recuperar el terreno que ya perdieron porque se casaron con una idea y cuando tú te casas con una idea, pues ya, o sea, es lo que se llama en medicina plasticidad neuronal, ¿no? O sea, el cerebro humano tiene que estar abriéndose a nuevas cosas y cuando tú ya te casas con algo y te rehúsas a evolucionar, que es en el caso de esta intelectualidad mexicana, pues esos son los resultados. Lo único que puedes ofrecer es sicariato mediático y rencores. Y obviamente, oligarca a mí, que ahí sale la foto, pues es una muestra total de la pérdida de espacios, de la pérdida de influencia y de la pérdida de todo, ¿no?